Llegamos a un grupo de sustancias que va a generar polémica porque es el grupo que peor visto está, el de los inhalantes industriales. Yo siempre digo que estos vídeos son meramente informativos y que no incito a consumir, solo transmito información. Esta vez con la intención de que YouTube no me tire abajo el vídeo porque sospecho que va a ser más polémico que los demás, pues para evitar eso voy a hacer incluso lo contrario, o sea, recomendar explícitamente no consumirlos. No lo hago desde un juicio moral, ni mirando por encima del hombro a nadie, ni desde una lógica prohibicionista, pero sí creo que lo mejor es no consumir inhalantes industriales. Porque la balanza de placeres y riesgos que tienen estas drogas es muy pobre. Todas las drogas generan algún tipo de placer y tienen algún tipo de riesgo, ¿no? Tienen efectos que la gente busca, por eso las consume, pero también tienen riesgo de producir daños en la salud, sea salud física o salud mental o ambas. En el caso de los inhalantes industriales, pues producen muy poco placer, producen un ciego que la gente no suele encontrar, muy placentero y en cambio producen muchísimos daños. O sea, sencillamente en una balanza, pues no compensa. Por eso mi recomendación es no consumirlas porque no merece la pena. Pero ya os digo, lo digo sin moralismos, ni sin juicios de valor, ni sin mirar mal a nadie. O sea, yo simplemente creo que por los pocos placeres y los muchos riesgos para la salud que tienen, pues es mejor no consumirlas. Este vídeo es para entender los riesgos a los que se expone la gente que las consume, porque sí, hay gente que las consume. He decidido llamar inhalantes industriales a las drogas que voy a agrupar este vídeo como podría haber escogido otra palabra, porque además de inhalantes industriales también hay domésticos, ¿no? Entre las drogas que voy a mencionar, pero bueno, creo que inhalantes industriales era una forma de agruparlas que se entendía bien. Podía haber llamado el vídeo también, pues no sé, sustancias volátiles varias, por ejemplo, por escoger otra combinación de palabras, pero he escogido la combinación de inhalantes industriales y creo que se entiende. Y entonces, yendo al grano, ¿qué hay que saber sobre los inhalantes industriales? Pues yo destacaría cuatro cosas. La primera, la que ya he dicho, que el balance de placeres y riesgos que tienen los inhalantes industriales es muy pobre. La segunda, que son inhalantes, como indica el propio nombre. La tercera, como también he mencionado de pasada, que son lo que peor visto está socialmente. Y la cuarta, que son legales, prácticamente en su totalidad son legales. Así que vamos por partes. Primero, respecto al hecho de que sean inhalantes, pues poner una vez más la intro que hice para los tres vídeos en los que trato sustancias inhalantes. Si ya la habéis visto y no queréis verla de nuevo, pues os podéis saltar este vídeo dos minutos hacia adelante y así os lo agarráis. Pero si no la habéis visto, yo os recomiendo que la veáis para entender las características de las sustancias inhalantes. Cuando hablamos de drogas inhalantes, hay que tener en cuenta que las drogas inhalantes se respiran en lugar del oxígeno, en lugar del aire. Eso significa que a sus efectos siempre se suman también los efectos de la falta de oxígeno. Es decir, las drogas inhalantes siempre van a producir cierto mareo, cierta sensación de desvanecimiento, incluso cierta sensación de desrealización, no por sus propios efectos, sino por la falta de oxígeno en el cerebro. La humanidad, básicamente, siempre ha usado drogas inhalantes o, de alguna forma, ha inhalado para obtener estados alterados de conciencia. Hay quien piensa que ya hace 780.000 años nuestros antepasados en cuevas encendían hogueras para producir una falta de oxígeno y así poder colocarse. En la antigua Grecia parece ser que la gente se asomaba a los bordes de los volcanes para colocarse. Digo al parecer porque esto lo tengo en los apuntes del máster, recuerdo que lo dijo el profesor, que parecía que sabía bastante del tema, pero no he vuelto a encontrar referencias al respecto. Yo me inclino a creer que es cierto porque, bueno, teóricamente sería posible colocarse asomándose al borde de un volcán y respirando los gases del volcán. Y seguramente la humanidad es así. Si hay una forma teóricamente posible de colocarse, seguro que en algún momento alguien la lleva a la práctica. Cosas que tenemos la humanidad. Así que me inclino por darle cierta credibilidad, pero eso, advertir que no tengo estudios que lo confirmen a mano. El caso es que, como veis, la simple falta de oxígeno en el cerebro ya produce ciertos efectos que alguien puede buscar para evadirse, para obtener un estado alterado de conciencia. Entonces, cuando hablamos de drogas inhalantes, pues hay que tener en cuenta siempre eso. Los propios efectos de la droga inhalante en sí más los efectos de la falta de oxígeno en el cerebro aparecen sumados. Y bueno, esto puede producir además daños respiratorios, daños neurológicos, etc. Es un peligro también asociado a los inhalantes de forma casi intrínseca. En general, apenas tienen más efectos que los producidos por la falta de oxígeno en el cerebro. O sea, los tienen. Tienen más efectos, pero muy pocos más. Realmente lo que más afecta en este caso es la falta de oxígeno en el cerebro. Y por tanto, ¿qué produce? Pues una sensación de euforia, mareo, aturdimiento, descoordinación al hablar y al moverse. Incluso, a veces, aunque no a menudo, una especie de delirio que podríamos clasificar como vagamente alucinógeno. No mucho. No tienen mucho potencial alucinógeno, desde luego. Esto implica una experiencia no demasiado agradable y además bastante breve. En cuanto a daños, yo destacaría daños a nivel respiratorio y a nivel cerebral, como pueden producir otros inhalantes. Pero es que también pueden producir daño en los riñones, en el hígado y de carácter bastante grave. La lista de daños que pueden producir, vamos, es bastante larga. Como lo es la lista de sustancias que podríamos agrupar en esta categoría de inhalantes e industriales. Si hubiera que hacer una clasificación, pues se podrían dividir en tres grandes grupos. Solventes, aerosoles y gases. Pero eso, dentro de los inhalantes industriales, que pueden producir estos efectos y que se pueden usar con estos efectos, pues podemos encontrar pinturas, removedores de pinturas, pegamentos, gasolina, líquido para mecheros, líquido corrector, productos de limpieza muy variados para muchas superficies y muchos productos distintos, laca, incluso... En el caso de los solventes, lo normal es inhalar solo los vapores que producen, no el solvente propiamente dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, a la hora de consumir pegamento, pues se va a inhalar los vapores que produce el pegamento, no el pegamento propiamente dicho, pero a veces también hay gente que consume el solvente propiamente dicho, sí, y que esnifa pegamento como tal, y se mete lo que es el pegamento dentro del cuerpo, lo que obviamente es todavía más grave que respirar solo los vapores. Por supuesto, los inhalantes que he tratado en los otros dos vídeos sobre inhalantes también podrían ser incluidos en esa clasificación de solventes, aerosoles o gases. Hay quien prefiere tratar los nitritos aparte, como si fuera un grupo más, y entonces en ese caso pues saldrían cuatro grupos, ¿no? Solventes, aerosoles, gases y poppers. Pero bueno, hay quien prefiere no crear una categoría aparte para poppers, bueno, eso depende un poco del profesional en cuestión, ¿no? Y los que traten el otro vídeo, éter, cloroformo, óxido nitroso, pues eso. He querido crear la división de inhalantes industriales, no sé si se entiende bien, para marcar una diferencia que la hay en cuanto a la forma de consumo, en cuanto al patrón de consumo, en cuanto a los daños que puede producir y los efectos que puede tener, ¿no? O sea, no sé si me explico. El óxido nitroso, pues bajo muchas condiciones, teniendo mucho cuidado, se puede consumir de una forma que sea prácticamente inofensiva para la salud. Y también te pueden poner óxido nitroso en un hospital a modo de anestesia. Lo que no te van a dar en un hospital a modo de anestesia, ni se puede consumir sin riesgos para la salud apenas, es el pegamento. Entonces, pues eso, no es lo mismo consumir óxido nitroso que pegamento. Por eso he pensado que los inhalantes industriales merecían un vídeo aparte. Pero eso, que por poder, las tres categorías que estamos usando para dividir los inhalantes industriales, pues también podrían ser aplicables a todos los inhalantes en general, y podríamos meter sustancias como el popper o el óxido nitroso dentro de esas categorías también. Bien, entonces, pues, perdonad que insista, pero es que es una de las cosas que me interesa destacar, que los inhalantes industriales son especialmente dañinos en comparación a otras sustancias. Luego, en función del inhalante en concreto, pues pueden predominar los daños en un aspecto o en otro. Por poner algunos ejemplos, para que quede claro, pues la gasolina parece que suele producir más daños en la médula ósea, comparada con otros inhalantes industriales. Los líquidos correctores y los líquidos de lavado en seco, en cambio, suelen afectar más al hígado y a los riñones. Luego, pinturas, pegamentos y productos de limpieza, pues tienden más a causar problemas de audición, en comparación con los inhalantes mencionados anteriormente. Entonces, bueno, como veis, es todo un mundo lleno de daños y de peligros, que dependen un poco también del inhalante en cuestión. Y con todas estas pegas, pues, ¿por qué alguien iba a consumir inhalantes industriales? Pues el principal motivo, con diferencia, es por no tener dinero para otras sustancias. Claro, por no tener acceso a otras sustancias, por razones principalmente económicas. Pegamento, es barato y se puede comprar en cualquier lugar. Entonces, es mucho más accesible que otras sustancias y principalmente el perfil de personas que consumen inhalantes industriales es el perfil de una persona que no puede acceder a otras sustancias que produzcan más placer y menos daños. Entonces, pues, por ejemplo, una persona que vive en la pobreza, a menudo, una persona muy joven también. Entonces, pues eso, adolescentes, niños y niñas que viven en la pobreza, en la marginalidad, pues, son quienes conforman el perfil de persona que consume inhalantes industriales, más en comparación con otras drogas. Quizá eso explica lo que decía al principio, porque los inhalantes industriales son la sustancia cuyo consumo peor visto está socialmente. Pues probablemente por eso, porque se asocia a la gente que vive en la pobreza y en la marginalidad con diferencia, más incluso que cualquier otra droga que tenga una fama terrible. O sea, por ejemplo, la heroína, la heroína también es una droga con muy mala fama, ya hablé de ella en un vídeo que podéis ver ahí, si queréis. Pues en comparación con la heroína, los inhalantes industriales son todavía peor. Sabéis cómo habla la gente en general, ¿no? O sea, lo que es la media estadística de gente, sabéis cómo habla de la gente que consume heroína. Pues con cierto tono de incomprensión, como mínimo, y a veces mezclando también cierto tono de desprecio. Pues a modo de anécdota, para que se entienda lo mal visto socialmente que están los inhalantes industriales, pues yo recuerdo haber estado con un grupo de personas que consumían heroína y que hablaban de las personas que consumen inhalantes industriales, pues como el resto de la sociedad habla de los que consumen heroína, ¿no? O sea, el mismo tono y la misma forma de expresarse, en plan, es que ¿quién consume eso? ¿Qué se tiene que pasar por la cabeza para consumir eso? ¿Por qué lo hacen? Yo no lo entiendo. Pues eso, eso venía a ser, ¿no? Entonces, digamos que en un aspecto social, en cuanto a recibir incomprensión y un toque de desprecio, pues las personas que consumen inhalantes industriales están en el escalón más bajo. Y la verdad es que sí, el consumo de inhalantes industriales puede suponer un problema social grave, porque es un problema de salud que además se añade a las malas condiciones en las que ya de por sí va a vivir alguien que viva en la pobreza, ¿no? O sea, es una especie de círculo vicioso. O sea, si la gente que ya vive en la pobreza y en la marginalidad recibe cierto desprecio y es apartada de la sociedad, luego consume inhalantes industriales y por consumirlos recibe todavía más desprecio y es todavía más apartada de la sociedad, pues es un estigma que se va reforzando. Es un círculo vicioso que va aumentando de intensidad, como una serpiente que se muerde en la cola y al final termina siendo muy difícil salir de ese círculo, porque a menudo la persona que consume ya está avanzada en este proceso, en este círculo vicioso, y ya está tan apartada de la sociedad que no busca recibir ayuda, ni tiene acceso a medios que puedan ayudarle, ni se relaciona siquiera con personas aparte de con otras personas que también consumen inhalantes industriales, ¿no? Y que también se encuentran apartadas de la sociedad y no están en condiciones de ofrecerle ayuda. Entonces, pues sí, no sólo por las características de los inhalantes industriales en sí mismas, sino porque el perfil de persona que consume estas sustancias es alguien que a menudo vive en la pobreza y la marginalidad, pues nos encontramos ante un problema social que conviene también conocer si queremos ayudar a estas personas, vamos. E insisto, lo último que quiero hacer precisamente es estigmatizar, ¿no? O sea, las personas adineradas, las personas de clase media, pues también consumen drogas, por supuesto. Pero, claro, lo tienen más fácil para pedir ayuda si desarrollan problemas de salud por culpa de esas drogas, ¿no? O sea, debido al estigma y debido a la forma en que las personas pobres pueden acceder a menos recursos, pues precisamente, por norma general y estadística, no digo que no haya excepciones, por supuesto que las hay, pero estadísticamente, pues las personas pobres tienden a tener muchos más problemas con las drogas. No porque sean más proclives a consumir drogas, sino porque lo tienen más difícil para obtener ayuda, simplemente. En muchísimos aspectos distintos. Muchos de ellos ya los he destacado en vídeos anteriores, pero vamos a subrayar esto. Por supuesto que cuando hablo del perfil de personas que consumen estas drogas, pues como indica el propio nombre, estoy haciendo una generalización. Por supuesto que no son todas las personas que consumen estas sustancias y que puede haber gente que no viva en la pobreza y en la marginalidad, pero que le dé por consumir pegamento o gasolina o lo que sea. Hay gente para todo, vamos. Y, bueno, en este caso en concreto, en el caso de los inhalantes industriales, pues también a veces se produce consumo involuntario por determinadas actividades o determinadas profesiones. Por ejemplo, no son pocos los pintores que por no tener una mascarilla homologada correctamente con el filtro adecuado, no querer ponérsela, pues acaban teniendo un ciego de la hostia después de pintar una casa, ¿no? Especialmente en lugares así poco ventilados y tal, pues al final se están exponiendo a consumir pintura, consumir los vapores que desprenden la pintura y se están colocando con esa pintura y a largo plazo, si eso se sigue repitiendo, pues pueden desarrollar problemas de salud por haberse pasado años consumiendo pintura, aunque no lo hicieran con una intención expresa de colocarse, vamos, sino que lo hacían por su trabajo, involuntariamente, sin querer consumir. Vamos, que hay bastantes casos de daños a largo plazo descritos en casos como este. Por supuesto, no estoy diciendo que sean una mayoría y la mayoría de profesionales, especialmente hoy en día, más que hace unas cuantas décadas que había menos información y menos regulación, pues tendrán en cuenta tener una mascarilla homologada, tendrán en cuenta no respirar demasiado los vapores y trabajar en un lugar bien ventilado, porque son normas laborales de seguridad, vamos, así que lo normal y lo más frecuente con mucha diferencia es cumplirlas, pero vamos, que excepciones, pues también hay descritas muchas, por desgracia. Y el consumo involuntario de estas sustancias, pues es algo que también se tiene que tener en cuenta y también, aunque no sea el campo principal de esto, pues sí, entra dentro de mi ámbito en cuanto a dar información sobre consumo de drogas. No es lo primero que piensas cuando oyes consumo de drogas, eso seguro, pero sí, sí, algún caso de estos, pues yo creo que también entra dentro de mi ámbito y creo que también puedo avisar y dar información sobre ello. Y espero que esta información, pues haya servido para algo, pueda servir para algo, para crear cierta conciencia o para prevenir algo, porque es básicamente lo que hay que decir sobre los inhalantes industriales. Así termino el vídeo y, bueno, pues cualquier cosa tenéis los comentarios, también si queréis le podéis dar a me gusta y suscribiros, podéis ver otros vídeos si queréis, porque hay muchos vídeos por aquí. Y si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis.